hola qué tal amigos y amigas de virgo les habla su amiga isabel ridó esperemos que se encuentren muy bien les traigo esta tirada virgo de los últimos 15 días del mes de marzo 2023 voy a hablar de amor de trabajo de tu persona de interés y mira me llama mucho la atención que estos tres oráculos o masos son del mismo autor así que se nota que soy fan bien vamos a comenzar con muchísimas ganas o luna ascendente o venus tirada general toma lo que te resuene mi querido virgo y lo que no pues simplemente suéltalo al universo para otro virgo será bien vamos a comenzar y comenzamos por el mensaje de los ángeles que tienen para ti mensaje de los ángeles para virgo y los ángeles te dicen virgo el ángel de la creatividad dice ante una situación nueva o delicada no conviene alarmarse intenta comprender qué ocurre con las cosas en orden y busca una salida creativa a tus problemas así que utiliza tu creatividad para solucionar cosas en esta quincena bien vamos con las energías energía para ti y de tu persona de interés si es que la tienes energía tuya energía de tu persona de interés bueno pues ambas energías son sumamente contrastantes tu virgo estás como decidida a irte a explorar nuevas cosas a no estar esperando por nadie a darte cuenta de tu propio valor a tomar iniciativas importantes hacer quizás un viaje internacional o por lo menos analizarlo pero si es la energía de emigrar de salir de una situación que ya no te gusta y de comenzar y avanzar no siento virgo que cierres un ciclo porque en tu corazoncito estás como la espera a ver si regresa a ver si me llama pero yo comienzo a hacer mis maletas y comienzo a irme la energía de tu persona de interés pareciera como que está atrapada o atrapado en una situación pudiera ser que esta persona tenga una relación de pareja estable o esté casado o alguna situación que de momento no le permita venir hacia ti esta persona quisiera tener movimiento libertad de acción pero de momento pareciera como que muchas cosas están en contra de ustedes dos y hay un impasse y no le permite venir hacia ti a clarificar las cosas ni a decirte lo que siente así que veo como un alejamiento un enfriamiento en esta conexión vamos a ver quién va a estar pensando en ti en estos últimos 15 días quién va a estar pensando en riesgo quién va a estar pensando en riesgo en estos últimos 15 días la energía de la letra a e zeta t a p wow y n alguien con esas iniciales está pensando en ti en este momento mi querido virgo y mira mientras hacían las cartas para allá se cayó esta carta así que seguramente vivo quieren que te la presente me dice virgo viene para ti un nuevo puesto un puesto de responsabilidad de muchas actividades y que se requiere muchas cualidades puntualidad de organización las tienes todas en absoluto virgo planeación organización dirección y control todo lo vas a hacer perfectamente bien así que si virgo eres administrador contador o simplemente eres una persona del área administrativa me habla de que vas a hacer buenas actividades y viene para ti algún tipo de movimiento o ascenso en el trabajo vamos a ver con quién vas a lidiar en estos últimos 15 días con quién va a lidiar mis queridos virgo en estos últimos 15 días de nuevo la energía del cambio de nuevo la energía de no querer estar seguir esperando de nuevo seguir no seguir más en un impas en una situación de incomodidad así que tú avanzas ya tienes planes de un viaje o de una mudanza o de simplemente alejarte un rato de la ciudad y lo vas a hacer me dice una persona va a estar pensando mucho en ti quizás te dé la sorpresa virgo un poquito antes de que hagas este cambio y hay una persona que piensa mucho mucho en ti virgo bien vamos con una energía de este oráculo lunar que bueno ahorita básicamente estamos con la luna en virgo justamente y en piscis también sacar un mensajito por acá y otro por acá a ver qué te dice virgo dice con esta energía del sol muy potente muy creativa y justamente nos dice que viene la creación de algo importante y que también vienen ganancias al respecto y que también es momento de pues traer vida y luz a tu a tu vida oa tu situación una carta muy positiva y esto te sale el leo leo por ahí si tienes este ascendente en leo virgo pues esto es para ti me habla de liderazgo de que tienes ideas creativas que eres una persona sumamente creativa que siempre encuentra la solución a todo y dice que vas a tener lo que tú quieres así que el virgo dos cartas sumamente positivas el amarillo nos habla de dineros que viene a tu vida vamos con las cartas españolas que va a venir para virgo en estos últimos 15 días Virgo cuidado con los mareos que viene para virgo en estos últimos 15 días y los hombres de virgo no descuiden su salud por favor que viene para virgo que viene para virgo 4 de oros caballo de espadas sota de espadas 4 de copas caballo de copas 7 de copas 6 de espadas rey de espadas y 4 de bastos aquí yo siento una gran batalla parecía la virgo si es que tienes trabajo como que va a haber dos dos polos opuestos en el trabajo que quieren competir o que se ven como enemigos tú estás en uno de esos quieras o no quieras te metieron ahí y veo pues que alguien va a hacer chismes cosas por el estilo virgo de lo cual te tienes que proteger en el trabajo para no salir bailando y también veo soluciones porque te alías con las personas más adecuadas recursos humanos un gerente así que estás bien protegido Virgo si fuiste hace unas semanas a una entrevista que te gustó mucho lo que ofrecían como prestaciones sueldo que te gustaba mucho el entorno donde estaba la empresa el renombre que tiene la empresa y no te contrataron es muy probable Virgo que en esta semana más bien en esta quincena te vuelvan a llamar y es que básicamente pusieron a alguien en tu lugar pero no dio el ancho así que te llaman a ti Virgo para que tú pues sigas adelante con este puesto contacto con personas muy importantes Virgo quizás te hablan de un symposium o de una convención o de una expo a la cual vas a acudir invítame Virgo porque me encanta eso y en cuestión sentimental viene la invitación de una persona que es un poquito más joven que tú Virgo no demasiado y que tiene sentimientos por ti o por lo menos se le nota y me dice esta persona está bajo la influencia de una persona muy importante es como si fuera el hijo de un dueño o el sobrino de un dueño o sobrina o hija de un dueño y me dice si sales con esta persona Virgo te vas a divertir muchísimo es como si tuviera un carro también esta persona y Virgo vas a hablar con una persona importante para aquellos mis Virgos que sean emprendedores es como si tuvieras un cliente muy importante que te va a dar trabajo y que hay continuidad de ingresos así que todo de manera excelente para mis Virgos vamos a preguntarle las cartas quien está pensando en ti quien piensa en Virgo quien piensa en Virgo Virgo, 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 Virgo quien piensa en Virgo bueno me dice en la lejanía si hay una persona que te piensa aquí vemos un caballero de espada pero puede ser también mujer mujer o hombre pero si es una persona que en la lejanía te piensa que tiene muchas dificultades que está pensando en una promesa que te hizo o algo que tenía pendiente contigo lo tiene en la cabeza es una persona sumamente inteligente pero atrae malas energías entonces en cada cosa que comienza mala energía cada paso que da como que no le salen las cosas bien a pesar de que es una persona buena modesta y que ha tenido más o menos buenas entradas de dinero esta persona pronto va a solucionar sus problemas porque es una buena persona y esto es únicamente una mala energía y cuando esta persona arregle sus cosas regresa a tu vida va a haber conversaciones con esta persona bien vamos con el destino amoroso para Virgo en estos últimos 15 días que viene para Virgo en el amor en estos últimos 15 días a ver si nos clarifica un poco lo de las cartas españolas que viene para Virgo en el amor en estos últimos 15 días Virgo el pozo de los deseos los pajaritos el amor wow las nubes la luna la montaña bueno es como Virgo tuvieras una cita en esta quincena te emocionaras muchísimo te arreglaras si a último momento te avisaran oye sabes que Virgo que no voy a poder asistir porque me apareció un contratiempo así que Virgo se va a sentir ofendida o lastimada y con la energía de no volver a no querer volver a salir con esta persona Virgo haz eso de volver a salir con esta persona porque realmente tiene muchos problemas y también realmente quiere pues estar contigo y tiene sentimientos así que si veo algunos problemas para que se desacita así que si por ahí Virgo hay un contratiempo con tu persona de interés aguanta un poquito porque es una persona que si tiene sentimientos por ti vamos con el tarot que viene para Virgo en estos últimos 15 días que viene para Virgo en estos últimos 15 días Virgo 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 son cuatro son cuatro masos del mismo autor Virgo para que veas que tan fan soy de ese de ese autor de oráculos y tarot que viene para Virgo porque yo conté tres pero no son cuatro 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 bien vamos a tomar estos que salieron volando la carta de la reina de varas signo de fuego ariel de o sagitario la carta de los perdón el cinco de oros la carta del siete de oros y la carta de el cuatro de oros bueno para los hombres del signo de Virgo me dice viene una propuesta económica que te la va a ofrecer una mujer cuando asistas a esta empresa quizás la empresa no te impacte muchísimo sea simplemente un edificio o una casa de dos pisos que no representa mucho para ti pero me dicen Virgo que en esa empresa va a haber mucho crecimiento muchas ganancias mucho dinero y va a haber la expansión que tú estabas buscando así que muchas veces Virgo buscamos empresas grandototas donde queremos trabajar y solo somos un número esta es una empresa pequeña o mediana que te va a ofrecer una gran opción a nivel económico la carta de la estrella la carta del juicio la carta de las de copas mira te lo pongo porque es una de las cartas más poderosas en el amor la carta de el 10 de oros bueno me dice Virgo ya seas hombre o seas mujer que no pierdas nunca la esperanza en el amor porque el amor está más cerca que nunca de tu vida me dice va a haber dos situaciones en cuestión sentimental una persona con la cual no has tenido una relación amorosa pero que ya está tardando en llegar o que se alejó de tu vida viene de regreso y va a dar explicaciones tiene muchas cosas que decirte confesiones que hacerte agridulces un poquito Virgo pero es una persona honesta y es una persona buena se ha cometido errores en el pasado es como si estuviera divorciado y que en el otro matrimonio hubiera tenido dos hijos siento yo esa energía y de que de alguna manera esta persona siente como que los abandonó así que quizás Virgo le diga toma responsabilidad de tus hijos ayúdalos apóyalos en fin y esta persona te va a contar justamente todas sus vicisitudes sus problemas que ha tenido últimamente y tiene intenciones serias contigo Virgo es una persona muy trabajadora que le gusta ahorrar mucho y ese 10 de oros me habla justamente de la idea de formar pareja contigo o formar familia contigo Virgo veo una relación amorosa en la cual veo unos 6 o 8 meses de relación o conexión amorosa y luego veo la posibilidad de un compromiso para algunos de mis Virgo la carta del 7 de varas la carta del ladrón y la carta de el caballero de oros bueno tienes que tener cuidado Virgo con una persona que también tiene sentimientos por ti pero no es muy legal y si esa persona se entera que tienes alguien más va a intentar inmiscuirse en esta conexión hacer competencia hablar de ti a tus espaldas hablar con esta persona en fin hacer muchas cosas para retenerte Virgo así que cuando mantengas esta conexión sentimental muy calladita únicamente a personas que tú confíes mucho y que sepas que no lo van a contar absolutamente nadie porque si se entera aquí va a haber competencia y te van a quitar a esta persona que yo considero Virgo que es una buena persona así que quizás también algunos de mis Virgos tienen algún tema del pasado que tienen miedo que su pareja también se entere o que tu persona interés así que yo siento que tu persona de interés tiene mucho afecto por ti mucho cariño y también mucho amor y que por salud mental pues quizás no le has contado algo de tu pasado que es importante quizás sientes además que si lo sabe la imagen que tiene de ti va a cambiar para mal los astros aseguran que puedes perder cuidado al respecto ya lo sabe y te comprende pudieras el espejo y tu persona de interés es el que guarda esta información bien también Virgo cuidado con las malas inversiones nunca debe de repetirse y para distinguirlas debemos cometerlas antes pues de otro modo es imposible ya has aprendido por la vía más difícil y debes valorar este aprendizaje de manera que más adelante pues puedas invertir bien y tener réditos así que pasa por alto esta pierna en tu camino cuentas con un poco más de sabiduría sobre el arte de hacer dinero y Virgo que no te dé miedo los negocios porque si una vez perdiste no significa que vuelvas a perder de nuevo así que anímate y haz negocios crea cosas porque Virgo es sumamente creativo tiene muy buen ojo para los negocios y aparte el dinero como que se le multiplica así que Virgo si un negocio te salió mal pues pon otro o haz algo por internet quizás también por ahí puedes ganar mucho dinero bien amigos y amigas de Virgo eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones y si te gustó esta evidencia no te olvides de darme un like muchísimas gracias compartir este video con tus amigos o con tus amigas si te gustó como dice en francés a la prochaine fois suscríbete 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 bye Virgo a la próxima